Me pidió el secretario de Turismo que yo reconsiderara el que celebráramos las fechas históricas en su día, que no fuesen puentes, que el 20 de noviembre fuese el día festivo de celebración. Bueno, ahora porque se perdieron más empleos en el turismo, pues ahí a petición de los empresarios del sector, a través del secretario de Turismo, Miguel Torruco, yo acepté que cuando menos un año continúe con los puentes, se continúe con los puentes. Entonces, esta es otra contribución de nuestros héroes, o sea, van a seguir gobernando y ayudando. Entonces, sí, para el nuevo calendario escolar se considera lo mismo de antes, los puentes, con la idea de reforzar y de ayudar al sector turístico. ¡Gracias!